Noticias relacionadas María José Campanario gana en los tribunales a María Patiño y a Telecinco. María José Campanario vuelve a ganar. Telecinco ya le ha pagado 8000 euros de su último juicio. La felicidad de Campanario consigue cumplir uno de sus grandes deseos. María José Campanario, 40 años, ha ganado en los tribunales a Kiko Hernández, 43, y a Telecinco, según ha comunicado a Verum Abogados, bufete que representa a la odontóloga. La Audiencia Provincial de Cádiz ha dado la razón a la esposa de Jesulín de Ubrique, 45, y ha considerado que el colaborador de Sálvame y la cadena han incurrido en un delito de intromisión en la intimidad personal y familiar de la odontóloga. Asimismo, la justicia ha condenado al presentador de Mejor Llama a Kiko a pagar 2000 euros por los daños morales causados. Se trata de una sentencia brillante en lo que concierne a la a la argumentación jurídica de la vulneración de la intimidad, pero que no compartimos en lo referente a la valoración económica del daño. Nuevamente, la obsoleta ley orgánica del año 1982 vuelve a actuar en contra del justiciable a la hora de ver restituidos sus daños morales, han comentado sobre la sentencia los letrados. De campanario, los hechos que se han juzgado sucedieron en 2015 en el programa Sálvame, Telecinco, donde, en pleno directo, se difundió el contenido de un parte médico de campanario. En un primer momento, el juzgado de primera instancia número 3 de Arcos de la Frontera, Cádiz, desestimó la demanda formulada por la mujer de Jesulín de Ubrique, entendiendo que los hechos revestían cierto interés general y que los datos no podían ser considerados especialmente sensibles, no tratándose de un parte médico concreto. G3 Sin embargo, Antonio González Zapatero y Mario Bonacho Caballero, abogados del bufete Averum que representan a campanario, argumentaron ante la propia Audiencia Provincial de Cádiz que se vulneró el derecho a la intimidad de campanario al no existir un consentimiento expreso y, además, el colaborador leyó un parte médico concreto, que en absoluto tenía interés general para la sociedad. Asimismo, manifestaron que el hecho de que un personaje público se haya lucrado vendiendo su vida personal en los medios del Mundo del Corazón, no puede ser causa justificada para que un medio de comunicación pueda comunicar cuanto quiera. Sus otras victorias judiciales en sólo dos meses María José Campanario ha logrado vencer a Telecinco en los tribunales hasta en tres ocasiones. La primera en octubre, cuando se supo que había ganado a María Patiño, 48, y a la cadena por una intromisión en el derecho al honor y a la intimidad de la odontóloga. La justicia decretó entonces que el medio y la presentadora tenían que indemnizar con 6.000 euros a María José Campanario. Además, debían publicar la sentencia en el programa Sábado Deluxe, donde se habían hecho unas afirmaciones que resultaron falsas. La segunda de sus victorias judiciales sobrevino semanas después. La justicia dio la razón a la esposa de Jesulín de Ubrique en contra del reportero José Antonio León, la fábrica de la tele y Mediaset España. Según la información a la que tuvo acceso Jaleos en exclusiva, la cantidad que debían a Campanario eran 8.000 euros a pagar de forma solidaria, es decir, a dividir entre las tres partes condenadas. Finalmente, ha sido la empresa que produce el programa vespertino de Telecinco quien ha respondido en solitario ante esta cifra económica, exhibiendo así al periodista, trabajador de la productora, y al grupo de comunicación, más información, el calvario de María José Campanario no cesa, el motivo por el que ingresa tanto en el hospital. Gracias por ver el video.